Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al primer domingo de Cuaresma. El miércoles pasado comenzamos el tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia y penitencia que culminará con la Pascua del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, la iglesia nos invita a vivir una experiencia de desierto, que es un espacio para el encuentro con Dios. En el desierto experimentamos la tentación, lo mismo que Cristo, pero fortalecidos con la oración y el ayuno, podremos seguir su ejemplo y vencer las tentaciones. En la Eucaristía recibimos la gracia para vencer el mar. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos al primer domingo de la Cuaresma. Ha comenzado apenas el miércoles, y ya estamos entrando en el desierto, entrando en el camino que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos delante del Señor, y a descubrir la riqueza suya. Vamos entonces, primeramente, a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos refiere a la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Dios hizo esta alianza con Noé y también con nosotros. Él siempre es fiel a su palabra y su compromiso con el ser humano existe todavía porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. Respondamos a su misericordia siendo fieles a esta alianza. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, Este es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. San Pedro nos presenta como el diluvio en tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano. De ambos sale purificación para los hijos de Dios, para la nueva humanidad. El bautismo, sacramento del agua, es eficaz por la muerte de Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Cristo completa el pacto de Noé y lo hace a través de su dolor y su muerte. Muerte que es paso hacia la resurrección como el diluvio lo fue hacia el orden nuevo de la alianza de Dios con los hombres. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseí el espíritu, fue devuelto a la vida. Con este espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca en la que unos poco, ocho personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús va delante de nosotros en la lucha contra el mal, en la fidelidad a la cruz, en el camino hacia la Pascua. El bautismo de Jesús, su prueba en el desierto, y el fin del ministerio de Juan el Bautista, indica en el inicio del ministerio de Jesús. Jesús anuncia la buena nueva del reino de Dios. Su llamado a la conversión es una invitación a la fe y a la confianza en el Dios que nos salva. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Siéntense, mis hermanos. Las lecturas de hoy son interesantes, hablan de la purificación ya en un sentido real, no solamente en símbolo. La primera lectura habla del diluvio y es visto el diluvio como una imagen de lo que iba a suceder. Es hermoso como en la Biblia normalmente ya los mismos autores, los apóstoles, Pablo, Pedro, normalmente aprenden ya a ver cómo en Jesús está el cumplimiento y en las obras de Jesús el cumplimiento de muchas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y una es esta, el diluvio. El diluvio es visto por Pedro en la segunda, como vemos en la segunda lectura, como una especie de purificación, como una especie como de baño que le hizo Dios para limpiar la humanidad. Como si hubiera sacado la mugre, como si hubiera pasado cepillo por toda la tierra, para poder limpiarla. Ciertamente es una imagen presentada aquí que no es el Dios el que ciertamente habrá querido matar gente, sino que en un fenómeno que no sabemos exactamente físicamente qué fue lo que ocurrió, qué fue en ese pasado lo que ocurrió, nosotros definitivamente vemos ahí un Dios que el pueblo de Dios aprende a ver a un Dios que quiere pureza, quiere santidad y que aprende a ver incluso en los desastres en ese tiempo como que son culpas de las culpas personales, o sea que un pueblo le viene un tsunami porque es pecador, a otro le viene un terremoto porque es pecador, o sea como si las grandes desgracias vinieran por algo que pasó, algo que se hizo, normalmente así se leyó en el Antiguo Testamento situaciones como esta y entonces es muy importante aprender a desmontar eso porque ese es el esquema del mundo judío todo lo que ocurre es Yahvé que lo hace y Yahvé que es justo nunca va a permitir que le pase algo que llamamos malo a alguien y nunca va a permitir que le pase algo bueno a alguien que es malo por lo tanto si algo le pasó malo a alguien fue porque algo hizo y entonces el que viene a decir que no es así es el mismo Jesús cuando en un momento en el momento en el capítulo 9 de Juan le presentan un ciego de nacimiento y le dicen hay que pegarle la culpa a alguien alguien pecó aquí señor quien pecó sus padres o él para que él naciera ciego de nacimiento o sea ya el mundo judío todavía le sigue le seguía buscando quien era el culpable a una situación como esa y él dijo ni él ni sus padres esto ha ocurrido para que se vea la gloria de Dios cura al ciego y el ciego ve entonces aquí viene a romper Jesús con ese esquema de aprender a ver el diluvio como una situación que tiene una culpa que lo atrae una culpa como si alguien hace algo mal le va a caer un rayo le va a caer un terremoto arriba y ahora como podemos nosotros interpretar en un terremoto como en el de Haití en donde hay 200 mil muertos y no todos son malos ni todos son buenos entre nosotros hay gente mala hay gente buena algunos somos malos algunos somos buenos entonces que pasa que como podemos pegar ahora que todos esos merecían como puede morir entonces alguno de los justos de ahí entonces es un esquema en donde nunca saldremos a flote explicar las catástrofes tiene otro camino pero en este caso el diluvio es visto como una purificación para Pedro como si era una figura del bautismo una imagen solamente pero la realidad es el bautismo el que verdaderamente salva ¿por qué? porque limpiar no es por fuera no es corporalmente no nos podemos no podemos pretender que somos limpios limpiándonos por fuera por eso Jesús hablará mucho de la interioridad dejen de estar hablando de que límpiense por dentro ustedes son vasos que se limpian por fuera solamente tan bellos pero por dentro tan sucios o también como los sepulcros blanqueados sea la hipocresía de que de que si usted no es el corazón el que limpia usted no va a sacar cosas buenas porque las cosas buenas salen del corazón las palabras buenas y las obras no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre sino lo que sale de ella porque lo que sale de ella del corazón procede del corazón vienen los adulterios las rapiñas los robos y toda la maldad nuestra sale del interior del corazón nadie puede decir que hace algo mal hace un comete un pecado y dice no fue el pecado que me obligó a mi yo no tengo culpa todos somos responsables ciertamente tenemos una responsabilidad ante nuestros actos algunas veces algunos actos pueden tener algún atenuante si yo tengo un problema mental o si yo estoy en alguna condición específica pero normalmente debo ser responsable de mis actos porque del interior mío es el que tiene que salir lo mejor de mi y tiene que haber una conciencia como le llama Pedro le va a llamar no va a limpiar el cuerpo sino que va a limpiar la conciencia cuando hay una conciencia limpia la conciencia limpia indica y lleva hacia el bien hacia la justicia y por esto es importante en esta cuaresma que nosotros aprendamos a ir limpiando no usemos mucho cepillo no es cepillo hay que usar la conversión el arrepentimiento ese es el mejor cepillo ese es el mejor jabón la gracia de Cristo que se esparce con arrepentimiento así como usted tiene un cepillo y tiene jabón y el jabón se esparce con el cepillo así también el cepillo es la conciencia limpia que esparce a la gracia de Cristo para que nuestro corazón esté limpio y de él procedan actos buenos como hacer cosas buenas necesitamos un corazón nuevo tenemos que hacer cosas distintas de las que estamos haciendo pero eso no ocurrirá si no cambiamos el interior por eso la cuaresma es un tiempo de conversión es un tiempo de revolución interior y por qué porque la tentación estará siempre presente allí nosotros no podemos evitar la tentación si no la pude evitar Jesús que se sometió a la tentación quiere con ello decirnos que hay alguien que está queriendo inducirnos al mal y tenemos que estar conscientes siempre de esto en la tentación se pierde de vista que es lo que está pasando y pecamos Jesús si hay una dinámica interesante en la tentación vencida de Jesús es que siempre estaba consciente no perdió la conciencia no se emborrachó con el poder no se emborrachó con la ambición sino que estaba sobrio siempre y sabía quién era que estaba tentándole y no perdió de vista estuvo atento y cuando le dijo todo esto apártate de mí y esto no, 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 no solo a mi Dios no, pero adórame no, no, no a mi Dios y entonces él no perdió de vista esa capacidad de estar consciente esa conciencia recta limpia lúcida que le permitió saber detectar cuando era una tentación no, no, no no, no es cosa más linda que pudiésemos recibir que una conciencia capaz de detectar cuando hay una tentación que se nos presenta de esa manera nosotros seríamos vencedores siempre si siempre la gracia de Cristo nos ilumina para poder nosotros estar conscientes de que es lo que está pasando no habría caída no habría pecado y por esto ese es un truco para aprender siempre a tener encendida la lámpara que nos ayuda a ver a detectar y no solamente para evitar el mal eso es en la tentación porque después la gracia de Cristo nos empuja hacia el bien hacia el hacer el bien ¿por qué le dedicamos tan poco tiempo a hacer el mal a hacer el bien? porque estamos tentados somos tentados a la pereza somos tentados a la dispersión somos tentados a buscar nuestra autocomplacencia a que nos atienda a que nos a nosotros hacia nosotros eso es una tentación querer ser servido olvidarse de que el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y el que quiera ir detrás de él entonces va a tener que aprender a lavarle los pies a los demás como lo hizo el maestro pero eso lo aprenderemos ya en el último día antes de comenzar el trigo pascual ese jueves santo ya cuando haya pasado toda la cuaresma aprenderemos que nuestro deber es estar sirviendo pero eso ocurrirá cuando nos olvidemos de nosotros mismos y por eso mi hermano que estás en televisión escuchando te invito a que hagamos todos un camino de mirar el bien que nos falta por hacer y aprendamos a desearlo aprendamos a estar con la luz del espíritu encendida para que veamos que todo lo que nos impide hacer el bien y el servir a los demás está lleno de tentaciones es un camino lleno de tentaciones un camino lleno de mirarse hacia sí mismo un camino de buscarse a sí mismo y ese es el camino que durante todos estos 40 días vamos a ser invitados a abandonar para que entremos por la senda del servicio para que entremos por la senda de los que llevan la conciencia limpia y ojalá podamos decir al final de la cuaresma que esta no ha sido una cuaresma más ojalá que podamos salir de esta cuaresma verdaderamente habiendo avanzado mucho en este camino de lucha contra el pecado y de lucha contra nuestras resistencias a servir a los demás el Señor hoy nos invita a mirar a Cristo y cuando veamos a Cristo tentado venciendo vencedor de esa tentación entonces descubriremos que eso fue el truquito que le ayudó a servir de tal manera que en la cruz con los brazos abiertos le lavó los pies a la humanidad entera aún aquella que volvió después a ensuciárselo porque no quiso seguir la belleza del amor del Señor él murió por lo inocente por los pecadores él murió para que nosotros tuviésemos vida él murió para aquellos que todavía tenían deuda porque nosotros estábamos todos sin saldo suficiente todos estábamos incapacitados uno más que otro no importa a usted lo mete en preso deba un millón o deba cien millones así que no es cuestión a ver quién es que debía menos quién pecó menos sino conciencia de que Cristo ha venido por los pecadores y yo tengo que aprender a estar consciente de que yo lo era y cuidado porque si aquello de un millón por cien millones yo era menos pecador así que a mí me toca un lugar mejor en el cielo cuidado con con esa comprensión errónea de lo que de lo que Cristo ha venido a poner en nuestro interior ha venido a poner en nuestro interior más que cuidar en donde me tocaría a mí estar en el cielo es cuidar de que los demás también estén en el cielo ese es mi trabajo ese fue lo que hizo Cristo él no se ocupó de donde iba él no se ocupó de donde que iba a estar él se ocupó de que Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y antes de antes de morir en la última cena Padre que donde yo esté también esté en ello él no era envidioso él no quería el primer lugar él quería el último porque sabía que desde el último hacía el mayor bien a los demás fíjense que enseñanza y que aprendizaje tenemos que hacer durante todos estos próximos 40 días tendremos que aprender a ponernos en el último puesto usted quiere hacer eso porque es importante cuando uno ve el tráfico dominicano nuestro vemos nosotros que todo el mundo quiere el primer puesto y cuando usted le toca en lugar 10 usted es capaz de coger la otra fila para creer que usted le toca el primer puesto entonces cuando una mentalidad es así no es solamente en el manejar eso refleja lo que se vive dentro eso se refleja lo que es la indiferencia de lo que son los derechos de los demás cuál es mi lugar y uno es un príncipe a mí me toca todo y eso es lo que ocurre cuando a una persona nos ponen de funcionar en un lugar y roba porque usted cree que el dinero bueno los demás no se roban pero eso es mío y así cuando una persona casada peca de repente se olvida que tiene mujer que tiene familia hermosa y cree que todas las mujeres son suyas y que puede salir por allá a hacer lo que sea eso se llama olvidarse del lugar que a uno le toca por eso la medicina más hermosa que puede haber en cuaresma un hermoso ubicatex que nos metan a nosotros para que podamos nosotros estar conscientes de que somos nosotros conscientes ante lo que nos rodea que atrae nos atrae a nosotros a desviarnos de nuestro camino ojalá estuviéramos siempre despiertos ojalá que nunca se nos olvide quienes somos nosotros esa es la única manera por ejemplo cuando un adicto se ha visto libre de las drogas vive el día a día y día a día sabe quien es y cuando un adicto o un alcohólico o cualquier tipo o una especie una persona que ha vivido relaciones de adulterio por mucho tiempo y se ha convertido conocen cada uno de nosotros conoce debe conocer la debilidad y cuando ve el objeto de tentación saber decir no no hay mañana mañana me encargo de mañana hoy no hoy y así se vive y así se vive en todas las tentaciones y así se debe vivir la vida cristiana se debe vivir de esa manera danos hoy el pan de cada día mañana traerá su propio disgusto pero yo no puedo planear mi santidad dentro de cinco años si todavía no lo soy ahora solamente la santidad vivida ahora que podamos tratar de hacer será la que logrará pensar dentro de cinco años que estamos buscando la santidad pero si si usted la planea desde ahora se acabó porque usted no está ubicándose ni en el tiempo ni en el espacio ni en el lugar ni en el rol que le toca por eso la cuaresma es un tiempo para despertar a veces nosotros no sé si le ha pasado a veces uno come a veces por rutina come y ese día que usted se olvidó de comer me ha pasado que desayuno pero ya no me pasa tanto porque ya uno ya cuando en cierta edad uno se vuelve más metódico pero cuando se me olvidaba desayunar en un momento yo me iba y de repente me venía como a las once a las once mi estómago me recordaba espérate que pasó algo y ya no llegaba a las doce del mediodía a la una sin que supiera por medio de mi de mi conciencia interior de que algo faltaba así también tiene que pasar cuando a ti te falte haber hecho la caridad a tu hermano debe haber una especie de instinto interior que te diga que te falta que te falta que pasó faltó algo para que te acuerdes que sin el amor a los demás no podrás vivir y morirás de inanición peor que de falta de alimento por eso el alimento de Jesús es hacer la voluntad del Padre aunque los demás no lo entendían así también es nuestro el nuestro nuestro alimento es seguir los pasos de Jesús nuestro alimento es seguir detrás del Señor por eso se te invita en este tiempo a ayunar a dejar de comer para que comas otra cosa que es el alimento que verdaderamente permanece para la vida eterna es un tiempo nuevo un tiempo hermoso es un tiempo de batalla es un tiempo para los luchadores pero para los luchadores que están ubicados saben que el ejército es el ideal el ejército en el que alante está el Matatán ese es Jesús si usted se pone alante a usted le van a dar una tremenda pedrada y ojalá que sea solo una pedrada sino un misil pero si alante de nuestro ejército va el Señor y nosotros seguimos y estamos ubicados en nuestro lugar definitivamente la victoria está garantizada porque la victoria no está en nosotros sino en seguir aquel que venció el pecado que vence nuestro pecado cuando nosotros le seguimos que el Señor nos ayude a ser fieles a Él a descubrir la fuerza del cristianismo que no está en comida y bebida sino está en paz alegría y gozo en el Espíritu Santo Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos todos en una misma fe en Jesucristo diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén hermanos en todo momento debemos orar pero principalmente es necesario en estos días de cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con más fervor e insistencia por la Iglesia para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo roguemos al Señor te rogamos oídos por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos para que crezca y maduren en la fe roguemos al Señor te rogamos oídos por los pueblos subdesarrollados incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados roguemos al Señor te rogamos oídos por nosotros aquí reunidos que hemos escuchado no solo de pan vive el hombre para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios roguemos al Señor te rogamos oídos cuidamos por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que están participando en esta Eucaristía para que el Señor los visite los conforte los anime y los entre en el combate de la fe con más ánimo cada día roguemos al Señor te rogamos oídos concede Señor a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse todo lo poco que soy yo te lo ofrezco todo el vacío que soy yo te lo ofrezco todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin fin yo te lo ofrezco todo el amor que manché con mi egoísmo todo lo que pude ser y que no he sido lo que pude salvar y se ha perdido lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón la sonrisa que negué al que sufría la mano que no tendí al que llamaba las frases de amor que no dijo mi lengua mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que sirva de tus manos este sacrificio para la base en el siglo de su nombre nuestro bien y de toda su santa iglesia amén te rogamos Señor que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sufocar la fuerza del pecado de este modo celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua podremos pasar un día a la Pascua que no acaba por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria rosana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo nuestro señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro asobispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate señor de tus hijos de todos los aquí reunidos y los que están participando desde su televisión cuya fe y entrega bien conoces por ellos y por todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro Pablo Andrés Santiago Juan Tomás Felipe Bartolomé y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomá y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo que lo dio a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas jesús jesús está presente jesús está presente jesús está presente aquí en este altar este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte promovamos tu resurrección por eso padre por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado sacrificio puro inmaculado y santo el pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Felicidad Perpetua y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con el por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Siendo fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz de nuestros días, para que dados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Tense fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el vencedor del pecado y de la muerte. Él es el que tiene que reinar en nuestras vidas para también hacerlo nosotros. Y Él es el que quita el pecado del mundo. De hecho, son nosotros que hemos sido invitados a participar de esta mesa. En una palabra tuya. Cuerpo de Sagrado Cristo, bueno, para la vida. Dile al pueblo de Sagrado Cristo, bueno, para la vida. Cuerpo de Sagrado Cristo, bueno, para la vida. Cuerpo de Sagrado Cristo, bueno, para la vida. vida tenga, dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para alabarte, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, Señor en esta cuaresma queremos pedirte que purifiques nuestra conciencia y nos ayudes a vivir cada día más conforme a tu alianza, danos Señor la gracia para limpiar nuestro interior y poner toda nuestra disposición a seguirte hasta el final con fidelidad, ayúdanos Señor por medio de tus fuerzas y las fuerzas del Espíritu Santo, porque sin ella no podemos hacer nada, le damos gracias por este tiempo en que nos da la oportunidad para crecer, este es el tiempo Señor para que los enamorados de ti sean capaces de demostrar cuanto te aman y de cuantas cosas son capaces de renunciar, gracias Señor por este alimento de la Eucaristía, este pan de vida que nos fortalece en la caridad y nos ayuda a no perder tu paso en el seguirte, gracias Señor, bendito seas. Que sea limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón Señor como el tuyo que sea limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo oremos después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor te rogamos Dios nuestro que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca por Jesucristo nuestro Señor, gracias por la presencia de todos aquí, gracias por estar participando a los televidentes en esta Eucaristía en la que definitivamente en este tiempo esencial que podamos seguirle, servirle hasta el final, así que vamos a entrar en la cuaresma con un corazón renovado y con fuerzas renovadas para seguirle para que cuando lleguemos a ese triduo pascual podamos resucitar con él bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz yo vengo del sur y del norte del este oeste de todo lugar caminos y vidas recorro llevando socorro queriendo ayudar mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin así que Gracias.